¿Qué tal todos? Soy yo, Don Orange ¿Y qué creen? Vamos a seguirle con el león de colores Fíjense bien, esta vez estoy seguro que puedo acabar Ya vi cuál es mi falla A ver, vamos a seguir en esta parte Fíjense Fíjense Ya vi cuál era el problemilla La pestaña Ay, pero... Fíjense O se me acabó la pila O sí A ver Y me faltó un... Fíjense en esta parte Fíjense No se me acabó la pila 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 y 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 ya va a quedar quedando en esta parte voy a también pintar ahora y 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 vamos a pintar el negro en el fondo bueno yo espero acabaré pronto bueno hemos llegado al final nuestro vídeo suscríbete del like la campanita y también les tengo una buena noticia me van a entrevistar mi mañana así que no se lo pierdan de la estación de radio romántica 103 no se la pierdan no se la pierdan hay Gracias por ver el video.